Gracias, buenos días. Iniciamos con el periódico El Caribe y miembros del equipo técnico del Partido de la Liberación Dominicana, quienes fueron los invitados a la entrevista especial del periódico El Caribe y CDN, abordaron el panorama económico, entre otros temas. Continuamos con el presidente Luis Abinader, que admite la mano de obra es un reto para la producción en agricultura. Además, tenemos las declaraciones del canciller Roberto Álvarez, quien advierte de riesgos sobre la violencia en Haití durante su ponencia en la ONU. Y cerramos con el economista Majin Díaz, que dice que es tarea pendiente la revisión de incentivos tributarios. En la contraportada hablamos de deportes y de los Celtics, que inician la temporada con triunfo ante Knicks. El equipo de Boston igualó un récord de 29 triples en la victoria 132 a 109. Al Horford encestó 11 puntos. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de las autoridades de migración, que informaron que han deportado a más de 28 mil haitianos indocumentados en operativos. Continuamos con temas políticos y es que Danilo Medina y Francisco Domínguez Brito se inscribieron por la presidencia del PLD y cerramos en la justicia. Con temas entre estos que la pastora Rosy Guzmán dijo que confía en que Dios tiene el control del caso donde está imputado de corrupción. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieren el Caribe para que estén enterados en todo momento.